¡Mamá Freezer! ¿Larín? ¡Oh no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tienes que sacar al verme? Ahora sí te voy a destruir, Larín ¡Mamá Freezer! ¡Piensa que con esos ataques me vas a detener! ¡Toma esto! ¡Con un soplido detuvo el sillón! ¡Hasta que te animaste a usar todo tu poder! ¡Te están doliendo mis golpes, Larín! Hoy con una super esfera tengo más poderosa